Producción es el pollo, presenta... Tutoriales con el tigre mágico Hola, soy el tigre mágico y esto es Tutoriales con el tigre mágico Hoy aprenderemos a subir una persiana Pero antes de nada, debéis preguntaros ¿Y eso para qué sirve? Claro, ¿para qué perder tiempo en aprender algo que no sabes para qué sirve? No, yo os lo explico, os explico la utilidad de esto Subir persianas sirve para que la luz de fuera pueda entrar dentro Ya lo veréis, cuando suba la persiana ya veréis como la luz de fuera entra Mira, para subir una persiana se hace así Voy a dejar las varitas aquí Se hace así Coges esta cuerda y hay que bajarla Nunca subirla, no puedes subirla Hay que bajarla, así La bajas, la sigues bajando y veis como la persiana va subiendo Y cuando ya está arriba ¿Veis? Ahora, ahora entra luz de fuera Bueno, no porque ya está anocheciendo Pero si lo hacéis cuando sea de día ya veréis Probadlo en vuestra casa cuando sea de día y veréis como entra luz de fuera Ahora, ya no haría falta tener esta luz encendida Podréis apagarla si queréis Si queréis saber cómo apagar la luz podéis mirar mi anterior tutorial, ahí lo explico Vale, ¿y ya está? No, no está Porque no todas las persianas se suben así Hay algunas persianas que son diferentes Vamos a verlas Vale, ya estamos aquí Como os decía, esta persiana es diferente Veis que aquí no hay cuerdecita Lo que aquí hay son botones Y si os podéis fijar Los botones tienen flechas Eso significa que si pulsas en la flecha de arriba La persiana sube La persiana está subiendo ¡Sube sola! ¡Es magia! ¡Porque soy el tigre mágico! Vale, ahora, ahora, ahora para pararla Pulsas otra vez el mismo botón Y si ahora quieres que la persiana baje Pulsas el de la flecha hacia abajo Este Y ahora la persiana baja sola ¡Es mágico! Vale, ¿y entonces ya está? Pues no, no está Porque a veces A veces Los que hacen esto Se equivocan Y ponen las flechas al revés Vamos a ver un ejemplo Y ya estamos aquí Vale, como podéis ver Esta persiana es igual que la otra También va con botoncitos Pero fijaros Estos botones Las flechas Parecen aparentemente normales Imaginad que queréis subir esta persiana Y le dais a subir Oh, no hace nada ¿Por qué no hace nada? Pues porque están al revés Se equivocaron Y si le dais a bajar Sube Ahora la persiana Sube Y si queréis Que la persiana baje Le dais A la flecha de Subir Y ahora En lugar de subir Baja Está al revés Eso hay que tenerlo en cuenta Si en vuestra casa O en cualquier sitio Donde queráis Subir o bajar persianas Tenéis que tener en cuenta Que quizá Los botones están al revés Comprobadlo siempre primero Antes de De Cometer un error Como Intentar subir la persiana Y que va a hacer Que cosa es esta No, no, no Esto hay que tenerlo en cuenta Esto Esto pasa Y antes de acabar Un reto para vosotros A ver si sabéis Cómo funcionan Estas persianas Si os fijáis En lugar de Dos botones Hay tres botones ¿Qué clase de brujería Es esta? Bueno Pues Esos son vuestros deberes Ahora Tenéis que descubrir Cómo Cómo funcionan Estas Dejadlo en los comentarios A ver A ver si alguien acierta Y eso ha sido todo Espero haberte ayudado Suscríbete a mi canal ¡No! No, no está Aún no está todo Falta ¿Cómo se baja esto? Esta persiana No he explicado cómo se baja Perdonad Error mío Se baja así Se baja Así ¿Recordáis Cómo lo hemos subido antes? Esta es más difícil Que la de los botones Podéis tirar para atrás Si no os acordáis Pues al igual que lo hemos subido Tirando hacia abajo ¿Veis que ahora No sube más Porque ya está arriba Pues para bajarla Hay que hacer lo contrario Desde abajo Hasta arriba Copen la cuerda Y hasta arriba Y entonces La persiana baja Y ya está bajada Es un poco más complicado Que las otras De los botones Pero Pero es más práctica Porque esos botones A veces se estropean Y Yo el año pasado Estuve dos años Sin Sin persiana Porque se estropearon los botones Así que Bueno pues eso Ahora sí Pues eso ha sido todo Espero haberte ayudado Suscríbete a mi canal Y ahora Para los que os hayáis quedado Hasta después De los créditos Explicaré Un chiste Sobre persianas Que tienen en común Una persiana Batman Y un submarinista Que todos son persianas Menos Batman Y el submarinista Es buenísimo No me copies los chistes No me copies los chistes Y ahora sí Tienes que hacer Tienes que hacer